Ingrid Coronado le copia show a Susana Zabaleta y Adela Micha. La desesperación por no conseguir trabajo fijo llevaron a la conductora Ingrid Coronado y a su productor a plagiarse la idea de Adela Micha y Susana Zabaleta de contar sus historias en vivo ante el público. Historias de mujeres que remueven el morbo, por lo cual esperan tener una audiencia que poco exige en la calidad de los monólogos y que acude solo para ver al artista. A más de un año de haber renunciado a TV Azteca, Lex Garibaldi no logró colocarse en ninguna televisora, por lo cual planeó copiar la idea del trío conformado por Rebeca de Alba, Adela Micha y Susana Zabaleta en lo que llaman conferencia de Los mandamientos de una mujer fregona, donde relatan lo que tuvieron que padecer para llegar a donde están. Lógicamente, cada monólogo tiene sus toques de lo sufrido para abrirse camino por el hecho de ser mujeres guapas e inteligentes, además de llevar sus pinceladas de humor al estilo de Adela y Susana, pero únicamente son tres historias. Así que Ingrid y su productor tuvieron la gran idea de hacer lo mismo, pero con más mujeres, pues la gente preferiría conocer seis testimonios que tres, por ello invitó a otras desempleadas, y no para crear el club de las, no tengo trabajo, sino para ponerse al dos por uno. El elenco de las seis mujeres que conforman el espectáculo, así le llaman a la presentación, Invencible, son además de Ingrid, Luz Selena González, Cecilia Galeano, Fabiola Campomanes, Verónica del Castillo y Marifer Centeno. Como subtítulo lleva el nombre de Historias Inéditas de Mujeres Reales. Aunque los detalles de sus vidas han sido publicados en múltiples ocasiones y hasta el cansancio, ellas planean presentar algo supuestamente nuevo, diferente a lo que se ha publicado en los medios de información, pues de lo contrario, ¿para qué pagar un boleto si van a contar lo que es del dominio público? Mientras que Ingrid trataba de vender su idea, le llamaron de imagen para que realizara un programa piloto, uno más sobre una transmisión de concursos para ver si le dan la oportunidad en el Canal 3. Aunque no es lo que ella pretendía, ya lo hizo y está en espera de una respuesta. Dicho piloto se llama Switch. Coronado fue considerada para ese programa, pues en su currículum hecho en TV Azteca, condujo algunos programas de concursos y de ahí se agarró para que le dieran la oportunidad, aunque todavía no le dan luz verde. Pero volviendo al tema de la idea original de Ingrid, aseguran que mostrarán al público cómo una mujer que siempre sonríe ante las cámaras también es víctima de acoso laboral, además de ciberbullying, violencia intrafamiliar, depresión y demás. Sin embargo, prometen que no todo rondará en tirarse al suelo, pues el objetivo no es victimizarse, sino crear conciencia tanto de hombres como en mujeres. En redes sociales felicitaron a Ingrid Coronado por no sentarse a esperar a que le cayera el trabajo, pero también la critican por copiar la idea. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.